Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, no importa la hora que nos estés viendo. Mi nombre es Alela White y esta es una charla acerca de caballo consciente, jinete consciente, que es una de las especialidades de Access Consciousness que tenemos disponibles. Yo les voy a contar un poquito de mí en relación a los caballos. Bueno, yo soy facilitadora certificada de Access Consciousness y como soy un poco estudiosa, he hecho varias de las especialidades. Y en el caso de los caballos, y gracias a todos los que me están saludando, gracias a todos los que están escribiendo en el chat. Este es un seminario, o sea, que es un poquito diferente, no pueden prender sus cámaras. Entonces, nuestra comunicación básicamente es por el chat, si hay alguna cosa, pueden hacer una pregunta, me avisan, levantan la mano y entonces puedo ya sea convertirlos en panelista o ver qué preguntas están queriendo hacer. Porque tenemos a muchos participantes que están registrados. Entonces, como les decía, yo soy facilitadora certificada de Access y dentro de mis especialidades, una que en realidad al principio ni siquiera me llamaba la atención era esto de los caballos. Para empezar, yo vivo en la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay muy poquitos caballos y los caballos que hay están en hípicos que son carísimos. Para seguir, en realidad, son unos animales muy grandes y a mí me daban mucho miedo. Y un día, en la clase de facilitados certificados en Costa Rica, fui a una pruebita así como esta, acerca del caballo consciente, jinete consciente, e hice la pregunta. Le dije, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien tiene miedo? Y entonces, me hicieron recordar una que el miedo es un implante distractor y me preguntaron, ¿cuántas habilidades tienes tú con los caballos que estás escondiendo abajo de ese miedo? Entonces, bueno, después de eso, me facilitaron. Vamos a usar algo, tal vez, de lo que es el enunciado aclarador durante esta sesión. El enunciado aclarador es una frase que parece que no tiene sentido, que es acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y esa frase, para lo que sirve, es para que cuando surja la energía de algo que está sucediendo, con esa frase la disipamos. Entonces, bueno, me facilitaron y resulta que al día siguiente, renté un caballo de los que había ahí en el complejo. Son caballos muy, muy, muy tranquilos, de los que viajan en grupo, que están acostumbrados a llevar a turistas que no tienen idea de cómo montar. Y a partir de entonces, toda mi vida cambió. ¿Por qué lo digo? Access es un grupo de herramientas, es una filosofía que funciona para cambiar todo lo que no funciona en tu vida y para hacer más grandioso todo lo que sí funciona. Y eso suena súper bonito. Pero, cuando eres alguien como yo, es decir, que se la vive en su cabeza, pues suena súper increíble y te crees que sí funciona y tal. Y, bueno, puedes hacerte un poco loca de vez en cuando. En caballo consciente, jinete consciente, la broma oficial es que el caballo ya es consciente, el jinete es un proceso que está, digamos, en desarrollo. Y entonces, lo que sucede es que el caballo, por las características que tiene como animal, te da muchísimas habilidades y te da una retroalimentación inmediata de en dónde estás. Entonces, es súper interesante porque no es lo mismo decir, hola, ¿qué tal? Conéctate con tus, con tu cuerpo a ponte enfrente de un animal que pesa 700 kilos y convéncelo de venir hacia ti. Entonces, toda esta área de caballo consciente, jinete consciente es muy interesante. Gary, que es el fundador de AXS, Gary Douglas, él fue, él trabajó muchos años domando caballos y, o sea, trabajando con caballos en los ranchos. De hecho, hay un par de videítos, o dos o tres videítos que están en el, en el sitio de AXS, de una, como piloto de un programa que era como el medium de caballos, que me parece súper interesante porque literalmente él está trabajando con caballos problemáticos y usa todas las herramientas de caballo consciente, jinete consciente para trabajar tanto con el dueño del caballo como con el caballo y qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, es como súper interesante. En el caso de caballo consciente, jinete consciente, a mí me parece que lo que hace es, te permite dar un salto cuántico en la habilidad de facilitar el cambio en las áreas de tu vida. En los temas con el dinero, los temas con la, la vinculación con las moléculas, la vinculación con el universo. Y además, siempre está evolucionando. ¿Por qué? Porque cada animal es diferente, cada caballo es diferente. En el caso de los caballos, los, y de todos los animales en general, los animales siempre están dispuestos a tener facilidad y comunidad en sus cuerpos. Siempre están dispuestos a realizar el trabajo que saben que tienen que realizar. y además están dispuestos a recibir todo de ti y a darte todo a ti. Lo cual no se parece mucho a las personas. ¿Cuántas personas conoces que dicen una cosa y actúan de otra manera siguiente? ¿Cuánto tú no estás conectado con tu cuerpo? Entonces, cuando esta herramienta de lo que se trata es, una, de empoderarte a saber que sabes, dos, te invita a reconocerte y a reivindicarte como esta origen de todo lo que ocurre en tu vida. Y la fuente para crear una conexión diferente con el universo. Entonces, básicamente, esta clase, si la tuviera que definir rápidamente, es una clase en donde aprendes aprendes a estar más presente contigo y con el universo, a comunicarte con los cuerpos y con las moléculas y a recibir de ti y de todo lo que está ya dispuesto a estar contigo, a darte, a donarte. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es posible que suceda esto? Bueno, pues para empezar, los caballos y los perros y cualquier otro animal no entienden esto de las palabras. Uno pensaría que sí entiende porque uno le habla a su perro y le explica toda la situación y el perro te ve con cara de obviamente sí entiendo lo que pasa. O si le gritas a un caballo y le dices que no haga tal cosa, obviamente el caballo se detiene si eres lo suficientemente enérgico. Pero en realidad lo que está haciendo que los animales reaccionen no es tanto las palabras sino que están leyendo la energía, están siendo conscientes de tu lenguaje corporal y están percibiendo los pensamientos en tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás trabajando con un caballo el caballo tiene esta comunicación energética contigo. ¿Qué es lo interesante? Que cuando empiezas a darte cuenta de esta comunicación energética puedes empezar a tener un nivel de comunicación impresionante con cada cosa que hay en tu vida. con tu perro con tu gato con las plantas de tu casa y hasta con la casa y vas a entender mucho más de la vida y del universo. Entonces esto de hecho hay varias clases que dan facilitadores certificados yo también incluida que le llaman transliteración que le llaman hablar idioma energía y básicamente esta es la base de todas estas clases. Es este lugar en donde tienes esta comunicación energética y psíquica telepática casi con los animales con tu caballo y con todas las moléculas. Y entonces voy a usar un proceso de access que se los recomiendo úsenlo 30 días 30 veces a ver cómo les va que es el siguiente ¿Qué estupidez estoy usando para evitar la capacidad de transliteración? Que acuérdense que la transliteración se trata de poder hablar en cualquier idioma y entender todos los idiomas incluyendo el idioma caballo el idioma perro el idioma dinero entonces ¿Qué estupidez estoy usando para evitar la capacidad de transliteración que podría estar eligiendo? Estoy eligiendo todo lo que eso es multiplicado por un diosillón lo destruyes y descreas ahora acertado y equivocado bueno y malo poquipod todos los nueve cortos chicos y más allá entonces así es como se usa este enunciado aclarador ¿Y qué energía te niegas a hacer? ¿Qué energía te niegas a recibir? Que si la si fueras esa energía si recibieras esa energía cambiaría toda tu realidad y tendrías a tu disposición todo en la vida todo lo que eso es por un diosillón no destruyes crean acertado y equivocado bueno y malo poquipod todos los nueve cortos chicos y más allá entonces ¿Qué pasa? cuando tú estás con un caballo cuando estás presente con el caballo cuando estás siendo tú con un caballo cuando confías en ti el caballo su energía y sus acciones podría repetir el proceso no creo pero lo que te puedo decir es que vas a tener la grabación a tu disposición en ventas irresistibles así que la vas a poder escuchar cuantas veces requieras el tema es que luego digo los procesos y se me van enseguida entonces no los digo exactamente igual entonces cuando estás siendo tú mismo cuando estás presente en tu vida todo está disponible para ti y empiezas a tener este lugar donde eres capaz de confiar en ti mismo confías en lo que sabes confías en que además sabes lo que se te está comunicando ¿cuántos de ustedes tienen animales tienen perritos tienen gatos y aunque el gato no haga ni miau saben exactamente lo que necesita saben exactamente lo que ay Rebeca que bien ¿cuántos sabes exactamente lo que requiere el caballo lo que necesita el caballo cuando está cansado cuando no está cansado cuando quiere comer cuando está harto cuando alguien no le cae bien con observar lo suficiente exactamente pero ¿qué tanto lo estás observando solamente en su digamos en su parte física y qué tanto estás vinculándote con él de manera energética? Hay mucha parte que tiene que ver no solamente con el lenguaje corporal sino también el lenguaje de la energía y las acciones del caballo y muchas veces con los caballos y con otros animales tratamos de traducir al comportamiento humano y entonces es como ay bueno es que el caballo está celoso o el perrito este está triste ¿qué tal si eso no es exactamente lo que de lo que pasa sino más bien lo que pasa es que perciben el estado mental en el que tú estás lo que tú estás proyectando con tu mente lo que está diciendo tu cuerpo y lo que está diciendo tu energía y eso es a lo que responde dice lo siento totalmente como repelen a ciertas personas y cuando me relinchan cuando me ven claro absolutamente entonces hay por ejemplo yo he estado tomando clases de equitación últimamente y es muy divertido porque habiendo tomado esta clase yo lo que hago con mi con el caballo que estoy montando le digo que trote o sea literalmente pienso que trote y el caballo trota y si me pongo a pajarear me pongo a ver que anda por ahí o pasa alguien o va a venir viene un caballo cerca se para y es como ¿qué pasó? no querías que trotara y ya donde fuiste o cuando me pongo a pensar en mis problemas entonces cuando piensas que un caballo se va a levantar o va a dar una patada o tienes miedo de que haga algo el caballo lo que va a entender es que estás queriendo que haga eso le estás proyectando que haga eso y entonces si tú dices bueno y yo ¿qué hago aquí? yo ni siquiera tengo caballos no me importan los caballos te voy a hacer una pregunta ¿cuántas vidas has tenido caballos a tu alrededor? ¡ay! todo lo que soy es por un Dios y ya lo destruyen y descrean por favor acertar equivocado bueno malo puedo ir por todo donde corcho que me seas ¿y cuántas de estas vidas no acabaron bien? y entonces todas las decisiones los juicios todas las conclusiones que hiciste acerca de los caballos y acerca de esas vidas lo destruyes y descreas por favor acertado equivocado bueno malo puedo ir por todo no cortos chicos y más allá ¿y cuántas vidas has tenido unas capacidades asombrosas con los caballos? ¿cuántas vidas te moriste encima de un caballo y juraste nunca volverte a sentar en un caballo? ¿y qué tal si hoy es el día de cambiar todo esto? ¿y por qué hablamos de caballos y no de cualquier animal en general? los caballos tienen varias cosas interesantes lo primero es que los caballos como que su objetivo en la vida es ofrecerte su trabajo es estar contigo es como ayudarte cuidarte y además como tienen un espacio mental muy abierto es decir no tienen mente no están pensando todo el tiempo sino realmente son energía lo que sucede es que reaccionan inmediatamente yo tengo una perrita chihuahua y si mi perrita chihuahua se pone loca pues la cargo y ya no tengo que hacer nada no tengo que vincularme con ella no tengo que trabajar mucho para controlarla y eso hace que mi vinculación con ella no tenga que ser energética pero como haces para controlar a un animal de 800 kilos como lo cargas como lo detienes si él no desea ser detenido entonces justamente ahí es donde está este lugar en donde aprendes a usar tu cuerpo a usar tu energía para vincularte con estos animales y con las personas hemos aprendido que nuestros cuerpos son más inteligentes son más listos que nosotros están más conectados con lo que sucede a nuestro alrededor ¿cuántas veces sabes que hay peligro y te quitas y ni siquiera entiendes cómo fue ni siquiera no lo pensaste no viste el peligro pero te quitas ese es tu cuerpo dándote información nuestros cuerpos saben cosas que nosotros no sabemos nuestros cuerpos nos pueden hacer conscientes de muchísimas cosas en el caso de los animales los animales no tienen esta separación entre yo mi mente mi cerebro mi cabeza y mi cuerpo sino que son uno mismo y entonces tanto el ser del animal como su cuerpo tienen toda esta información disponible para ti si es que se las pides entonces lo que los animales y su cuerpo saben no es lo que la ciencia dice lo que el veterinario dice sino que es lo que realmente ellos saben ¿cuántas veces por ejemplo tú te has enfermado y el médico te manda un tratamiento y tú desde que te dicen el tratamiento tú sabes que eso no va a funcionar y sin embargo le haces caso al doctor porque el doctor fue a la escuela y tú no y cuánto muchas veces enfermas a tu cuerpo por eso pues es un poco lo mismo con los animales cuando empiezas a reconocer todo lo que sabes todo lo que puedes recibir de información de alguien que no habla empiezas a tener esta vinculación con todas las moléculas del universo entonces ¿qué tal si tener una clase con caballos te puede facilitar recibir de ti recibir del cuerpo recibir de tu propio cuerpo y recibir de todo en la naturaleza de todo en el mundo vamos a hacer un ejercicio rapidito si si tienen si me están siguiendo cuando voy a Argentina a dar la clase en cuanto quiten los permisos de que tengo que pedir permiso para viajar por todos lados si tengo el boleto de Argentina disponible esperando ahí que terminen con estos relajos entonces vamos a hacer un ejercicio rapidito cierran sus ojos y señalen en donde están ustedes con respecto a su cuerpo están adentro de su cuerpo o están aquí adelante aquí arriba solo en su cabeza a un lado entonces háganme un favor y métanse en su cuerpo ¿cómo se mete uno en su cuerpo? pues como uno mueve la mano no sé cómo explicártelo pero uno simplemente lo hace y entonces ya que no tenemos un caballo enfrente de nosotros vamos a conectarnos con nuestro cuerpo y vamos a preguntarle cuerpo ¿qué requiero aprender de ti hoy? y perciban desde dentro hasta expandirte a un lado perfecto perciban si hay alguna energía que surge porque claro nuestro cuerpo se comunica en cuerpo se comunica en eructos se comunica en calor se comunica en comezón pregúntenle así cuerpo ¿qué requiero aprender de ti hoy? bostezos muy bien entonces tal vez tu cuerpo se está relajando solamente porque estás presente con tu cuerpo en este momento ok cuerpo ¿qué puedo hacer hoy para apoyarte? ¿qué puedo contribuirte hoy? hormigo en las piernas ok entonces pídele a tu cuerpo que sea claro cuerpo ¿me puedes dar mayor claridad? dame toda la claridad que se pueda cuerpo ¿hay algo que te gustaría que hiciera hoy por ti? ¿hay algo que tengas para mí? me empezó a doler el oído izquierdo escalofríos perfecto entonces lo único que tienen que hacer es mantenerse presente con esa energía y de veras es dolor o es simplemente intensidad manténganse con esa energía y simplemente relájense relájense y podemos hacer esto tú y tu cuerpo llevan años juntos simplemente son como esas parejas que duermen juntos pero no se hablan ¿qué tal si hoy es el día de que le dejas de dejar post-its en el espejo y empiezas a estar presente con él y no te aferres al resultado aquí no se trata de ay yo que tengo colitis ahorita le voy a hacer la pregunta de ¿qué puedo hacer para apoyarte y se le va a quitar la colitis? no se trata de eso es simplemente ¿qué es esto? ¿qué sabes cuerpo? ¿cómo te puedo apoyar? ¿cómo te puedo contribuir? ¿qué conciencia puedo tener yo de ti hoy? ¿qué tienes para mí? ¿qué regalo eres para mí que nunca he recibido? ¿y qué se requiere para que estés totalmente presente sin ninguna expectativa? ¿y qué pasa cuando estás totalmente presente y sin expectativas cuando te relajas lo que estás haciendo es quitando los bloqueos energéticos del cuerpo que le impide sanarse a sí mismo y esto funciona con los animales es decir estas preguntas se las haces a cualquier animal si ustedes trabajan con animales y surgen estas energías y tú no sanas al animal o sea en Axis no tenemos este punto de vista de que uno sana al animal lo que hace es quitar los bloqueos energéticos que le impiden al cuerpo sanarse a sí mismo porque los cuerpos se sanan a sí mismo gracias a Dios ¿cuántas veces te has cortado? imagínate que su cuerpo no se sanaba a sí mismo nos hubiéramos desangrado cuando éramos chiquitas y nos caímos el primer raspón en la banqueta también cuando un animal se porta mal cuando tu cuerpo se porta mal haz preguntas ¿qué se requiere que cambie? con los animales pasa mucho que los nombres les dan proyecciones o sea si tienes un perro que se llama Tyson y se la pasa mordiéndole las orejas a los demás perros pues tal vez puedes considerar cambiarle su nombre a Rosita si tienes un perro que es un caballo que se llama Goliath y no sé si saben pero Goliath era un gigante muy grande que perdió ante David porque era lento entonces ¿qué tal si pensabas que le ponías Goliath por grande y resulta que eso lo hace lento y le puedes cambiar el nombre y le puedes poner Rayo si quieres que sea rápido mi caballo le puse Max por el de Rapunzel y es igual de travieso exactamente entonces ¿cuánto estás proyectándole a tu caballo? los caballos son muy interesantes porque como tienen este espacio mi yegua se llamaba Furia y se la cambié por India muy bien tienen este espacio en donde captan todo porque son animales de manada entonces la manera de sobrevivir de un animal que es de presa y de manada como los caballos es decir a los caballos se los comen se los comen los leones se los comen los tigres tienen que estar totalmente presentes con todo lo que sucede a su alrededor a kilómetros a su alrededor entonces si tú le estás diciendo todo el tiempo eres travieso eres travieso eres travieso ¿qué es lo que tienen que hacer? simplemente ser traviesos otra cosa interesante es que los animales eligen de quién quieren ser dueños y si escucharon bien de quién quieren ser dueños ni siquiera piensen que ustedes son los dueños de sus animales de sus caballos ellos son dueños de ustedes ¿por qué? ¿quién trabaja? ¿quién limpia la caca? ¿quién da de comer? ¿ya se dieron cuenta? ¿cómo los caballos son sus dueños? ¿los gatos son sus dueños? ¿los perros son sus dueños? dice no sabía que se podía cambiar el nombre de un animal creía que no le hacían caso un nuevo nombre de hecho le puedes preguntar al animal cómo se quiere llamar y hay animales que lo que va a suceder no es que vayan a abrir la boca y te digan me quiero llamar Lily sino que de repente se te ocurre literalmente llamarte Lily todo lo que posees te posee esto es un poco diferente aquí tú no posees nada tú nada más trabajas para ellos entonces puedes hacerle preguntas a tus animales al que sea no solamente a los caballos ¿eres feliz conmigo? y claro aquí entramos en un lugar de mucha insania de muchos puntos de vista ¿cuántos de ustedes están dispuestos a dejar a su marido antes de mandar a su perro o a su gato o a su caballo al albergue? ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a considerar dejar antes a su pareja que a su animal ¿cuántos de ustedes decidieron que si tienen un animal lo tienen que tener toda su vida? y todo lo que eso es y todo donde están pensando que yo les estoy invitando a que manden a todos los animales al albergue lo destruyen y les crean por favor acertado equivocado bueno me lo puedo hipocitar Magali dice yo sacaba a todos menos a mi perra cuando nació mi hija la ve como esta ni me atiende ni me sirve claro a los maridos obviamente entonces ¿qué tal si le puedes hacer preguntas a tus animales? ¿eres feliz? ¿quieres quedarte aquí? ¿o quieres vivir con alguien más? ¿quieres ser mi caballo? ¿puedes encontrar a tu dueño? Gary tiene una historia muy interesante de un caballo que se llamaba Playboy que era un caballo dificilísimo era un caballo que tiraba a los entrenadores era un caballo que cuando se ponía nervioso se ponía a morder las cuerdas y entonces terminaba con las caballerizas era un caballo que le daba de patadas al que se pusiera atrás de él y un día Gary le dijo o sea ¿sabes qué? pues un buen onda si no estás feliz aquí te tienes que ir ¿en cuánto quieras que te venda? ¿en 50 dólares? y así empezó a preguntar ¿en 50, 100, no sé qué? llegó a 15 mil dólares al final lo vendió en 10 mil dólares y al mes y medio se lo regresaron se lo regresaron porque lo había vendido como un caballo de salto con él saltaba pero con los nuevos dueños no se lo regresaron porque le mordía mordía al caballerango y entonces fue como bueno qué interesante y entonces le dijo bueno pues traía a tu dueño y en esa época Dane que es el co-creador de Access ni siquiera montaba iba a ver cómo montaba Gary y cada vez que estaba Dane cerca de donde estaba el caballo este caballo playboy se acercaba y se quedaba enfrente de Dane viéndolo y entonces Dane le preguntó a Gary si podía subirse al caballo y Gary le dijo no porque no tienes experiencia este es un caballo peligroso te va a tirar a la primera pero bueno tanto insistió Dane que al final le dijo ok súbete ya si te tira pues que sea tu bronca cuenta el libro de hablando con los animales que está en inglés pero tal vez les interese comprarlo que se subió y hace cuenta que se convirtió en el caballo más manso del universo que Dane ni siquiera le tenía que apretar cuando lo que tienes que hacer para que un caballo vaya un poco más rápido es apretarle digamos en los costados no tenía que apretarle nada llevaba la rienda totalmente suelta y el caballo hacía exactamente lo que Dane quería ¿por qué? porque el caballo estaba total y absolutamente convencido de que Dane era su hombre entonces los comportamientos de los animales los comportamientos de los caballos son difíciles de quitar cuando no haces preguntas cuando ya decidiste cuál es el resultado cuando ya decidiste por ejemplo si tienes un gato que está enfermo muchas mujeres de Axis también si hay muchas mujeres de Axis también quieren que Dane sea suyo si no conocen a Dane les recomiendo que busquen en internet es un muchacho muy guapito entonces hay muchas mujeres que quieren ser la próxima señorada de Here ¿cuándo no funcionan estas herramientas? cuando ya decidiste cómo tiene que ser si decidiste que tu gato que está enfermo se tiene que curar si decidiste que tu perro que muerde tiene que dejar de morder si decidiste que tus dos gatas que viven contigo no se llevan bien tienen que llevarse bien ahí es donde no funcionan las herramientas ¿por qué? porque estás literalmente con tus juicios con tus proyecciones con tus puntos de vista creando exactamente lo que estás tratando de evitar en el caso de los caballos es muy interesante la parte de la montada también la parte de ser jinete la parte de la quitación ¿por qué? porque al final es un animal muy imponente son animales que tienen un mecanismo de huida muy muy desarrollado y entonces pueden ser bastante escurridizos por llamarlo de alguna manera entonces te voy a hacer una pregunta ¿cuántas vidas fuiste jinete de broncos salvajes? ¿cuántas vidas manejaste caballos super salvajes y sabías hacerlo? y un día decidiste olvidar hacerlo ¿cuántas vidas fuiste encantador de caballos? ¿cuántos caballos pudiste manejar que nadie más podía manejar? ¿y cuánto en esta vida piensas que estás absolutamente mal porque ves un caballo y piensas que tienes miedo cuando en realidad es emoción? todo lo que sabes por un diosillón lo revocas retractas rescindas reclamas renuncias denuncias destruyes y descreas por favor acerta equivocado bueno malo puedo hipócrita y me acuerdas chicos y me acuerdas algo muy interesante de esta clase es que lo que aprendes a hacer es a pedirle permiso al caballo antes por ejemplo antes de subirte antes de tocarlo y no es como de por favor caballo me vas a dar permiso y entonces esperar a que te conteste sino simplemente es oye me voy a subir te aviso te pido que me cuides oye te voy a tocar te aviso no te preocupes todo está bien como les decíamos hace rato los caballos son animales que tienen esta habilidad de saber todo lo que pasa kilómetros a la redonda entonces una de las cosas es por ejemplo si vas a estar montando es como manejas tú tu cuerpo dice yo he montado una sola vez tenía 12 años el caballo se volvió loco y salió corriendo hacia la caballeriza por instinto me acosté hacia atrás antes de que entrara y nunca me atreví a montar entonces ¿cuánto? cuando tenías 12 años Michelle lo que pasó es que ese pobre caballo estaba agotado y literalmente vio su caballeriza y dijo hasta aquí y Irene dice fíjate que una gatita que tengo me enseñó que la dejé libre hasta que aprendí de acceso a no controlar y ahora le doy la libertad no se va casi de la casa exactamente ese es el lugar tan chistoso en donde si queremos que las cosas pasen como nosotros decidimos que tienen que pasar simplemente el caballo se niega absolutamente hay varios ejercicios en la clase de dos días de caballo consciente jinete consciente que se tratan de liderazgo se trata de cómo agarrar las riendas se trata de cómo montarte cómo detener un caballo para que no se eche a correr cómo llamar su atención dice yo tengo el interesante punto de vista que soy demasiado gorda para subirme bueno te tengo noticias hay caballos de todos tamaños hay caballos que aguantan carruajes enteros entonces si tú eres una persona que eres más bien grande tú no te subas a un pony te buscas un caballo que sea de tu tamaño y muchas veces esos caballos son súper amables puedes este asegur puedo asegurarte de que puedes tener muchísima facilidad y lo interesante de los caballos a mí me parece genial yo el caballo que estoy montando ahorita no sé si lo han visto tengo en en instagram tengo varios videos de él y tengo tengo un video de él al lado de otro caballo que es una es una yegua pura sangre es como el doble o sea literal la yegua pura sangre parece un chihuahua al lado de un gran danés el caballo que estoy montando yo esto sirve para cualquier animal inclusive la grasa humana obviamente carolina inclusive para tu propio cuerpo yo tengo un interesante punto de vista de que tengo miedo al contacto físico con los animales Rubi entonces te vamos a volver a hacer la pregunta ¿qué habilidades tienes con los animales? ¿cuántas habilidades has tenido en todas tus vidas? ¿qué este año estás esta vida estás mal interpretando como miedo cuando en realidad es emociones entusiasmo todo lo que eso es lo revoca retracta recién te reclama renuncias denuncias destruyes y descreas todo acertado equivocado bueno malo puede ir y otra cosa es ¿cuántas cosas te compraste de los demás? de tu mamá de tu papá de las personas que te rodeaban cuando eras muy pequeñita y amabas a los animales de que te ibas a caer te iban a morder te ibas a morir te iba a dar alergia todo lo que eso es lo revoca retracta rescinde reclama renuncias denuncias destruyes y descreas todo acertado equivocado bueno malo puede ir todos los nueve cortos chicos y más allá es muy interesante porque las alergias tienen que ver con eso es una manera súper eficiente de alejarte de aquellas cosas que pueden hacer tu vida más grandiosa entonces hablamos en access de implantes y explantes que son implantes cosas que te meten a tu cuerpo tal cual y explantes son cosas que te meten como en tus cuerpos , sutiles el cuerpo emocional el cuerpo mental entonces ¿cuántos implantes y explantes tienes para que nunca vuelvas a ser tan fenomenal con los caballos tan fenomenal con los animales como has sido en otras vidas todo lo que soas por un diosillón la destruyen y descrean acertar equivocado bueno malo puede ir poco todos los nueve cortos chicos y más allá cuando eras chiquita ¿cuántas veces te dijeron que no tuvieras miedo cuando en realidad estabas súper emocionada? todo lo que soas por un diosillón la destruyen y descrean por favor acertar equivocado bueno malo puede ir poco todos los nueve cortos chicos y más allá ¿qué información te está dando tu cuerpo con la alergia? ¿qué requieres soltar? ¿qué requieres modificar? acertar equivocado bueno malo podipoc todos los nueve cortos chicos y más allá te da por ejemplo en el caso del que dices alergia al polvo te da la misma alergia cuando estás en Buenos Aires que si estás en el bosque entonces muy probablemente lo que requiere tu cuerpo es más naturaleza y menos concreto acertar equivocado bueno malo podipoc todos los nueve cortos chicos y más allá alergias en el bosque no hay alergias bueno depende y sabe eso es bien interesante Michelle que bueno que lo mencionas porque cuántas veces lo que sucede si yo he montado chico a pelo y después nunca más ni cerca claro porque después ¿a quién le compraste el miedo a los caballos Ariel? ¿qué sucede en el bosque? en el bosque es un espacio en donde no hay juicio no hay nada que refleje tu juicio de ti y ese es el momento en el que eres todo tú absolutamente todo tú y entonces tu cuerpo no tiene ninguna información de darte de hey regresa hey aquí estoy hey hazme caso porque estás con él estás siendo tú con tu cuerpo en el bosque entonces todo lo que no te permite estar en cada momento de tu vida como si estuvieras en el bosque lo destruyes y descreas hacerte equivocado bueno malo puedo difactarlo no de cuartos hijos más allá hasta donde estás usando el miedo para evitar toda la energía que podrías estar recibiendo de la naturaleza lo destruyes y descreas y cuántas cuántos espíritus de la naturaleza de cuántos espíritus de la naturaleza estás siendo consciente y cuánto le compraste a alguien que eso tenía que darte miedo cuando en realidad solamente conciencia solamente estás percibiendo los espíritus de la naturaleza la energía de la naturaleza en el bosque todo lo que sabes por donde si hablas de estrellas crean por favor acertado equivocado bueno malo me lo podí porque todo lo me acorto chicos sin más hallaz ya le dieron chiripiorkas dice estábamos hablando de los caballos y la energía hay una parte interesante que son los jales de energía hay un videito luego a ver si se los pongo en el en el en el sitio de un muchacho que estaba dando una clase se llama estaba dando una clase de caballo consciente jinete consciente y le pide a la muchacha que está con él le dice jala energía del caballo para que se acerque y literalmente lo que hace es el empieza a jalar energía desde el piso a través de las piernas del caballo a través de su cuerpo y hacia él y el caballo viene y se acerca a la muchacha es muy interesante los jales de energía son una herramienta que se ve en el fundamento y en el fundamento te dicen que vayas a un a un Starbucks o a un lugar donde haya mucha gente y jales energía hasta que toda la gente esté conectada contigo como sabes que está conectada contigo porque te voltean y no es como que te voltean a ver así sino que nada más hacen como así y regresan como que hay como que hay algo que les llamó la atención en los caballos es bien diferente y la retroalimentación es inmediata cuando empiezas a hacer un jala de energía es más cómodo montar el caballo ¿por qué? porque el deseo básico del caballo es darte energía cuando estás jalando energía para conectarte con el caballo y estás dispuesto a recibir de él lo validas y el caballo está feliz contigo y empieza a ser esta cosa súper maravillosa hay gente que no recibe nada de los caballos literalmente se suben como si fuera un coche y se los llevan a pasear entonces eso invalida al caballo y pasa lo mismo con los tengo una emoción increíble me encanta no fuera de vos ¿cuánta información les está dando su cuerpo acerca de lo que es posible? simplemente con estar presentes ser tan equivocado bueno malo porque todos los nueve cortos chicos y más allá entonces una cosa que se ve en la clase también en la clase de caballo consciente es cómo se monta y algo muy divertido es que dice que tienes que montar cómo tener sexo tienes que relajar la caderita tienes que mantener los talones abajo tienes que relajarte tienes que traer energía del caballo desde el suelo por todo el caballo por ti tienes que dirigir al caballo como lo harías con un amante dile donde quiera que ponga su cuerpo si yo amo los animales y el caballo es mi animal favorito ay qué emoción muchas gracias de veras por venir aquí tienes que estar dispuesta a disfrutar divertirte imagínate hacer el amor con alguien a quien le tienes miedo eso ya no es placer eso es violación cuánto están creyendo cuánto están creyendo que subirse un caballo es como una violación qué tal si puede ser como la mejor sesión exacto como se conectan en el avatar la mejor sesión energética que has tenido en tu vida acertar equivocado bueno me lo puedo impactar donde me corto chicos y más allá el caballo como les decía que el caballo que estoy montando yo es muy interesante es un caballo que es campeón de salto es un caballo que tiene una historia chistosa el miedo es un implante distractor señorita Kim y es miedo o es emoción bueno les cuento de mi caballo QZ se llama es un campeón de salto es un caballo holandés que tiene ya sabes mil premios y demás y el dueño es que dice Gaby Kim yo pensé que eras tú es que como leíste tu enlace ahora se llama Gaby Kim yo estuve en el S horse y es fabuloso los caballos se hacen fila para recibir sesiones sí claro S horse es un poquito diferente en la clase de caballo consciente también hacemos procesos de cuerpo pero no hacemos ese ese es un proceso específico de cuerpo que es la síntesis energética de la encarnación estructural en la clase de caballo consciente jinete consciente vemos varios procesos que le ayudan muchísimo a su cuerpo a los caballos y que también se ponen ahí yo les contaba de mi caballo el caballo que yo estoy montando es un caballo que tiene estas características bien interesantes es muy alto es muy grande es muy fuerte la dueña tuvo un problema con el gobierno de México y sus caballos como que quedaron a cuenta de lo que debía este caballo que yo tengo ella no lo había acabado de pagar entonces su ex dueño lo recuperó pero lo recuperó después de que lo habían tenido casi dos meses dándole casi nada de comer entonces era un caballo que estaba maltratado que estaba flaco que tiene un tique en la nariz por los nervios que le daba imagínate estar encerrado siendo un caballo que estás acostumbrado a ser el príncipe de los saltos y que todo el mundo te admire y de repente estás encerrado como si fueras preso porque tu dueña no pagó por ti me lo dieron a montar a mí porque pues como soy nueva pues dijeron pues es para que se recupere ¿no? soy como su soy como su jinete de recuperación porque saben que no le voy a apretar que no le voy a picar las costillas no le voy a hacer nada barbarie entonces empecé a hacerle procesos de cuerpo le hice si han tomado fundamento le hice los tres procesos que vienen en el fundamento le hice un proceso que me fascina que es la restauración de la comunión con la tierra y he estado trabajando en ampliar su zona ¿qué es la zona? es esta zona que perciben los caballos es decir de todo lo que se dan cuenta por ejemplo el líder de la manada el caballo alfa de una manada normalmente tiene una zona de hasta 10 kilómetros tú si quieres ser el líder de tu caballo tienes que tener una zona de conciencia más grande que la de tu caballo para que se deje y no se preocupe porque si no tú estás súper más chiquito que él y entonces piensa que los dos están en peligro porque acuérdate que es un animal de presa entonces el otro día no me acuerdo si fue el domingo me dice el entrenador a ver cómo anda porque anda muy nervioso el otro día se subió un muchacho y lo tiró porque le picó muy fuerte las costillas le dije no, no te preocupes conmigo se porta bien me dijo ¿por qué? dije porque yo cada vez que me subo le pido que me cuide y el domingo fue el primer día no es cierto ayer fue el primer día ayer fue miércoles fue el primer día que me subía al caballo sin necesidad de usar los lo que son como espuelas que ahorita se me fue el nombre simplemente pensando trota trotaba simplemente pensando va un poco más rápido va un poco más rápido va un poco más lento va un poco más lento es un caballo muy bien entrenado estribos gracias no, los estribos no los acicates los que te pones que son como espuelas entonces muy interesante y entonces el entrenador me dice sí, fíjate es interesante contigo está muy tranquilo seguramente es porque no apachurras mucho porque no lo aprietas mucho porque no lo jalas mucho y yo sí seguro es por eso ¿por qué? porque no me voy a poner a explicarle al entrenador que le estoy haciendo MTVSS y restauración de la comunión con la tierra o sí entonces bueno voy a dar una clase en la Ciudad de México en el mes de marzo estas clases lamentablemente son solo en vivo porque pues ¿cómo le hago para traerme un animal aquí a la casa para el Zoom? y él va a ser una de nuestras estrellas pero es muy muy interesante lo que les comentaba porque con este con este caballo he aprendido muchísimas cosas por ejemplo él tiene esta cosa de sabe perfectamente cuando ya la clase se acabó si lo voy a filmar más lo tengo lo tengo bastante en bueno en la clase con mucho gusto les filmo un cachito pero él sabe perfectamente cuando la clase ya se acabó ¿por qué? porque yo estoy cansada y entonces ¿qué hace? jala el cuello como para decirme ya bájate o sea suéltame la rienda y bájate y además les llevo siempre premios entonces ya se corrió la voz entre los caballos que soy la señora de los premios les llevo unos pedacitos así de dulce que es que pueden comer y entonces hasta los caballos que no monto yo los caballos que montan otros alumnos de la escuela cuando termina la clase se me acercan porque soy la señora de los premios entonces ¿qué tal si tú pudieras elegir no necesariamente ser la señora de los premios pero tener esta conexión con todos los animales simplemente eliminando tus proyecciones tus expectativas tus separaciones tus juicios tus rechazos y haciéndole preguntas a los animales con los que te vincules con los que te encuentres dice yo llevo galletas y me ven y son felices exactamente y entonces puedes empezar cuando empiezas a tener esta capacidad del lenguaje de energía con los animales que es tan fácil porque hablas con la energía del animal y el animal te contesta empiezas a tener esto aplica también con los insectos sí ¿qué le doy de premio? le doy piloncillo que no sé cómo se llama en otros países panela es como azúcar durita eso también aplica con los insectos pero un poco diferente Michelle porque por ejemplo si le dices a un mosquito si me picas te voy a matar el mosquito está comiendo por su vida entonces la juega de todas maneras te va a picar porque el riesgo de que lo mates siempre está ahí pero ¿qué tal si en lugar de decirle al mosquito si me picas te mato le pides a tu cuerpo que sea asqueroso para los mosquitos todo lo que te impida ser saber percibir y recibir las habilidades que tiene tu cuerpo para hacer exactamente lo que tú quieres lo destruyes y descreas por favor acertado equivocado bueno malo de los nueve cortos chicos y más allá la otra cosa interesante las cucarachas aplica algo así también las cucarachas puedes puedes con las cucarachas puedes hacer una cosa ¿cuántos puntos de vista tienes cerca de la cucaracha? ¿qué te están facilitando las cucarachas? entonces ¿qué pasa cuando tienes un punto de vista cerca de un animal? ¿cuánto lo puedes recibir? ¿y cuánto puedes vincularte con él? ¿cuánto puedes comunicarte con él? absolutamente nada y entonces acuérdense no se trata de rechazar a los mosquitos sino de pedirle a tu cuerpo claro entonces ¿cuánto te están facilitando esos mosquitos? ¿cuánto te están facilitando esas cucarachas? pensando que mientras más cerca estén de ti más oportunidades te dan para que quites los puntos de vista entonces ¿qué hay que hacer? terminar con los puntos de vista Susi les cobraría renta y dejó de verlas eso está buenísimo Susi Gotzi que es la coordinadora de caballo consciente cuenta que en su casa ella vive en Nuevo México siempre había como un caminito de hormigas por su cocina y un día fue una amiga a su casa y le dijo ¡qué horror! Tienes millones de hormigas dice al día siguiente mi casa estaba infestada de hormigas y le hablé a Gary y le pregunté ¿qué pasó? y dijo es muy sencillo tú no tienes ningún punto de vista pero ella tiene un punto de vista tan fijo tan firme que las hormigas no tuvieron más remedio que atender su solicitud que atender su invitación a infestar tu casa y le dijo bueno ¿y qué tengo que hacer? pues diles que no funciona para ti entonces le dijo chicas eso no funciona para mí o se van o las mato y tarda como una semana una en quitarse el punto de vista acerca de la maldita amiga y dos en que se fueran las hormigas y entonces ¿cuántas habilidades tienes? ¿cuántas habilidades has tenido en otras vidas con las hormigas con los insectos? ¿cuántas capacidades tienes y cuántas vidas te han convencido de que las usaste para hacer cosas tan malas que juraste nunca volverte a acercarte a ellas? ¿y qué pasa? ¿qué mejor manera de nunca volverte a acercar a algo que o con alergia o con pánico con miedo? entonces todos los compromisos que han hecho en esta vida y en todas las otras vidas todas las proyecciones separaciones juicios expectativas cualquier juramento voto lealtad fidelidad penalidad promesas o compromisos que hayan hecho para asegurarse de nunca saber ni percibir ni recibir todas las habilidades que tienen con los animales de cualquier tipo lo revocan retractan rescinden reclaman renuncian denuncian destruyen y les crean por favor acertada equivocada bueno malo podipoc todos los nueve cortos chicos y más allá no tu casa no tiene ningún punto de vista de hecho yo creo que a las casas les gustan los insectos a las gafas por ejemplo les gustan las arañas dice chiquita jugaba hacerles cristianas acupulturas a las hormigas y tiene un cementerio mi papá le decía a los moscos que se vayan que si no los iban a matar y se iban y yo veo hormigas en casa les digo que se vayan que en mi casa no es su casa y cada vez veo menos exacto entonces que tanto pero te digo el problema de los mosquitos es que si se la juegan porque pues al final si no comen se mueren entonces de que morarse si las matas a morirse sin comer pues prefieren tal vez picarte entonces chicos muchísimas gracias por el por el haber asistido a esta invitación les digo la grabación va a estar en el en el sitio de ventas irresistibles vamos a hacer una clase en vivo en la ciudad de México y vamos a estar llevando esta clase a diferentes lugares de América Latina ay gracias Michelle y se estoy sorprendida qué regalazo qué contribución y cuánto espacio yo lo que les decía es que a mí lo que más me gustó de esta especialidad y por eso me hice facilitadora de esta especialidad es que no es nada más vamos a platicar de las herramientas y no las hagas sino que cuando estás enfrente de un caballo o lo haces es decir o eres las herramientas o simplemente la retroalimentación es inmediata el caballo se va el caballo no te hace caso exacto o lo haces o lo haces y es cuando te das cuenta del poder y de la potencia que tienen las herramientas de acceso Gary dice que todo lo que sabe lo aprendió de un caballo entonces qué tal si no es nada más un choro sino que es una invitación para hacer esta energía hay caballos grandes y chiquitos así es para hacer esta energía que se vincula con todas las moléculas y que puede ser la energía que hace que todo se conecte a ti muchísimas gracias si lo haces o te lleva donde él quiere exactamente o al suelo muy probablemente les decía hay unos videitos de un programa que estuvo haciendo Gary que me parecen de lo más interesantes que están en la página de Access que si les interesa pueden verlos y si no pues con muchísimo gusto los invitamos a la clase de caballo consciente jinete consciente aquí en la Ciudad de México en el mes de marzo y próximamente en algún lugar cerca de ustedes en Argentina en Colombia en Perú gracias y gracias 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 nos vemos prontito gracias 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 gracias